Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Estas son las noticias deportivas más relevantes en Honduras y el mundo en la mañana de hoy, lunes 18 de mayo. Les saluda Germán Briseño. Empezamos nuestra información señalándoles que con los partidos Guadalupe, Limón y Cartaginés versus la Liga Deportiva La Juelense, este martes y miércoles retornará a la acción al Campeonato de Fútbol de Costa Rica bajo estrictas medidas sanitarias y en medio de un escaso nivel de propagación del nuevo coronavirus en todo el país en las últimas semanas. Hay que recordar que Costa Rica va a ser la primera liga latinoamericana que va a retornar a las acciones. Y en el campo europeo, el Real Madrid inició su segunda semana de entrenamientos en una fase en la que Zinedine Zidane estará más cerca del trabajo de campos de sus jugadores, que ya pudieron entrenar divididos en tres grupos, siguiendo las normas sanitarias del protocolo fijado por la Liga Española. Con las ausencias de los lesionados Luka Jovic y Mariano Díaz, Real Madrid avanzó en la pretemporada física antes del regreso a la competencia el próximo mes de junio. Y el portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, terminó el día de hoy los 15 días de cuarentena obligatoria después de que regresara a Italia procedente de Mareira, por lo que podrá entrenar de forma individual a partir de mañana en el centro deportivo del club. Cristiano, que marcó 21 goles en la Serie A y 25 tantos totales en los últimos 32 partidos de este año, regresó a Turín el 4 de mayo en su avión privado. Y los clubes de la Premier League también han votado de forma unánime el día de hoy en una reunión para que los entrenamientos en grupo vuelvan a partir de mañana. Los clubes han dado el ok al protocolo presentado por la Premier League y los jugadores volverán a entrenarse en pequeños grupos con el objetivo de volver también a las competencias en junio. Y el Bayern Múnich se mantuvo como líder de la Bundesliga tras el retorno a la competencia el domingo con una victoria por 2-0 en el terreno de la Unión Berlín, con tantos de Robert Lewandowski y Benjamin Pavard. El Bayern mantiene su ventaja de 4 puntos sobre el Borussia Dortmund que el sábado arrolló 4-0 al Schalke 04 en el primer partido mundial post-pandemia. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted la puede ver siempre en la sección de golazo de www.laprensa.hn, también en nuestra edición impresa, en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y obviamente también lo invitamos a que se mantenga en casa, se lave las manos y colaboremos juntos para vencer al coronavirus. Muchas gracias.